Exhortó a los peruanos a denunciar actos de violencia. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, se refirió al sujeto que estuvo a punto de quemar viva a una mujer en plena calle de la Victoria. Obviamente hacemos una invocación para la ciudadanía, ante cualquier atisbo de violencia contra la mujer, obviamente haga la denuncia para que de forma integrada e inmediata actúe el Estado. Desde Huancabelica, el jefe de gabinete sostuvo que el gobierno rechaza cualquier tipo de violencia contra la mujer. Rechazamos y reprobamos todo este tipo de acciones. Las instituciones cada día están articulando de mejor manera, no solamente previniendo, informando, sino actuando de forma inmediata ante estos lamentables hechos. Respecto al nuevo Congreso que se instalará en los próximos días, Vicente Ceballos aclaró que el Ejecutivo está habilitado de presentar una cuestión de confianza, pues no descartó usar esta herramienta. En primer lugar, tiene que instalarse este nuevo Congreso, para ello tienen que pasar las elecciones el 26 de enero. Luego de ello, instalado, tenemos que presentarnos al Consejo de Ministros. Y ya veremos, el tema es que simplemente es lo que establece la Constitución. No se trata de dramatizar ni colocar el marco normativo constitucional en una situación extrema. El jefe de gabinete evitó pronunciarse sobre la nueva medida del Jurado Nacional de Elecciones, que había dispuesto que en estos comicios no se aplique la valla electoral. Vicente Ceballos dijo que respeta la independencia de poderes.